Buenos días a todos y a todas, feliz año, empezamos el pleno convocado para hoy, día 18 de enero a las 9 y 31 minutos de la mañana, con el siguiente orden del día, aprobación en el punto número 1, aprobación, en su caso, del acta del 21 de diciembre del 2017, algo que decir al acta, nada, vale, pasamos al punto número 2, aprobación definitiva de estudio de detalle, parcelas 131, 132, dictamen de la comisión informativa sobre la aprobación definitiva de estudio de detalle, en relación con el expediente que se tramita para la aprobación de estudio de detalle, en las parcelas del 1331 y 1332, presentado por Eduardo Cilizarruiz, José María Cilizarruiz, María Jesús Radquín Olaue y Susana Walder, y visto que mediante resolución de alcaldía, de fecha 23 de noviembre del 2017, se aprobó inicialmente el mismo, sometiéndose al trámite de información pública por plazo de 20 días, a contar de los días siguientes a la de publicación del correspondiente anuncio en el Valentín Oficial de Navarra, número 240, de fecha 18 de diciembre del 2017, así como en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en la sede electrónica municipal en la que ha permanecido expuesto al público, visto que durante el plazo referido nos han presentado legaciones, consecuentemente a la vista de la documentación que integra el expediente y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en virtud del artículo 22.2c de la ley 7-1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, el pleno de esta corporación municipal, que ha deliberado el asunto por los señores concejales integrantes de esta comisión, se dictamina favorablemente o por unanimidad el siguiente acuerdo. Primero, aprobar definitivamente el estudio de detalle de las parcelas 1931 y 1932 del polígono del catastro, promovido por Eduardo Cidiza Ruiz, José María Cidiza Ruiz, María Jesús Rázquina Lago y Susana Hualde Coñi, segundo, notificar el presente acuerdo a los interesados y ordenar su comunicación, junto con las normas urbanísticas incluidas en el mismo, en el Colegio Oficial de Navarra, y remitir al departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo del gobierno de Navarra, comunicación del acuerdo de aprobación definitiva, así como una copia autenticada de un ejemplar del instrumento aprobado definitivamente con todos los planos y documentos que lo integran, debidamente licenciado por el secretario del ayuntamiento y copia del expediente completo tramitado en un plazo máximo de diez días contados desde dicha aprobación, para su control, de acuerdo con lo dispuesto a la ley foral 6-90 de la Administración local de Navarra, tercero, facultar a la alcaldía para cuantas actuaciones sean necesarias para mejora la ejecución del acordado. ¿Algo que decir? ¿Nada? ¿Migalangel? ¿Reiso? ¿Todos de acuerdo, pues? ¿O votamos? ¿Todos de acuerdo? ¿Migalangel? ¿De acuerdo? ¿Reiso? Venga, pues, adelante. En el punto número 3. Aprobación tipo de agravamiento del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de la naturaleza urbana para el ejercicio 2018. Propuesta que se presenta para la conciliación del Pleno, después de haberse tratado la comisión. Fijación del tipo de agravamiento del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de la naturaleza urbana para el ejercicio 2018. La sentencia del Tribunal Constitucional número 72 barra 2017 de 5 de junio, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 15 de julio, declara que los artículos 175.2, 175.3 y 178.4 de la relífora 2 barra 1995 de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra relativos al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de la naturaleza urbana son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de insistencia de incremento del valor. La sentencia declara que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que sólo corresponde al legislador en su libertad de configuración normativa a partir de la publicación de esta sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de insistencia de incremento de valor de los terrenos de la naturaleza urbana. En cumplimiento de dicha sentencia se ha aprobado la ley foral 19 barra 2017 de 27 de diciembre por la que se modifica la ley foral 2 barra 1995 de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 249 de 30 de diciembre de 2017. Con esta nueva ley foral se produce una variación sustancial del sistema actual pretexto para la configuración de las cuotas del impuesto. Tal variación supone aplicar un coeficiente según el periodo de generación del incremento del valor sin que pueda exceder de los límites establecidos en el artículo 175.2 de la ley foral 2 barra 95 modificada por la ley foral 19 de 2017. Los ayuntamientos podrán modificar estos coeficientes siempre que no superen los máximos establecidos por la ley. Igualmente la escala del gravamen será fijada por los ayuntamientos sin que el tipo mínimo pueda ser inferior al 8% y el tipo máximo pueda ser superior al 25%. Los ayuntamientos podrán fijar estos tipos que podrán ser únicos o por tramos. De conformidad con el dispuesto a la disposición de la ley foral 19 barra 2017 para el año 2018 los ayuntamientos podrán aprobar los coeficientes y los tipos de gravamen con posterioridad al 1 de enero de ese año surtiendo efectos a partir del día siguiente al de su publicación. Visto todo lo cual se propone acordar lo siguiente. Primero, fijar para el año 2018 que se mantendrá en años sucesivos en tanto no se modifique para el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana los siguientes coeficientes a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo según el periodo de generación del incremento del valor y con los siguientes tipos de gravamenes. Coeficiente 0,54 para periodo de generación igual o superior a 20 años. Tipo de gravamen 9%. Coeficiente 0,51 para periodo de generación de 19 años. 9% tipo de gravamen. Coeficiente 0,49 para periodo de generación de 18 años. 9% de gravamen. Coeficiente 0,36 para periodo de generación de 17 años. 11% de gravamen. 0,21 para periodo de 16 años. 14% de gravamen. 0,06 coeficiente para periodo de 15 años y gravamen del 17%. Igual porcentaje, igual coeficiente para los periodos comprendidos entre los 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 años con el tipo de gravamen del 17%. 0,11% de coeficiente 0,13 para periodo de generación de 2 años con un tipo de gravamen del 8%. 0,13% de coeficiente 0,13 para periodo de generación de 2 años con un tipo de gravamen del 8%. Y el mismo coeficiente 0,13 para periodo de generación de un año con un tipo de gravamen del 8%. Y el 0,06 de coeficiente para periodo de generación inferior al año que se progratea por el número de meses que se haya hecho la compra-venta y con el tipo de gravamen del 8%. Los señalados coeficientes y tipos de gravamen entrarán en vigor el 1 de enero de 2018 y se mantendrán en tanto que no se modifique y actualice. Publicar el presente acuerdo en la Proyección Oficial de Navarra para generar conocimiento. Bueno, nosotros matizamos lo que ya hablamos en comisión. La propuesta va en la línea de... bueno, tiene algo fundamental que por ley no se le va a aplicar el impuesto exclusivamente, o sea, solo se le va a aplicar exclusivamente a las operaciones de compra-venta que han tenido beneficio. Hasta ahora se ha aplicado a todas. Si me equivoco, algo me corrigo. Se aplicaba a todas. Ahora solo se van a aplicar el que tiene beneficio. Y la propuesta en la tabla de las... para el cálculo del impuesto está pensado para que los vecinos y medicinos del COIN sigan pagando lo mismo que si no estuviera puesta en marcha la nueva ley. O sea, antes, en el 2010, antes del primer semestre del 2017, porque yo dijiste que estaba... que entraba en vigor a la publicación del boletín. El julio del 2017. Pues pagaban un impuesto por esas operaciones de compra-venta, X el que sea, y ahora seguirían pagando el mismo impuesto. Está pensado para que... para no... para no grabar más los vecinos y medicinas del COIN, que en este caso puedan vender... puedan vender una... una mierda. Recalcar también que el... en el supuesto que haya un beneficio en la operación, se coge como referencia esa operación de compra-venta. Y ese beneficio es exclusivamente para saber si hay que aplicarle el impuesto o no hay que aplicarle el impuesto. Porque el impuesto se aplica no sobre el... no sobre el precio de venta, sino sobre el precio del valor catastral del suelo, ¿no? Eso que queda claro para que todos... para que todos lo sepamos. O sea, el que obtiene 5 euros de beneficio se le aplica el... el impuesto, pero al que obtiene 80.000 se le aplica el mismo impuesto. O sea, no se le aplica un impuesto diferente según el... 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 el montante de beneficio que vas a obtener. Porque se calcula sobre el valor... la refusión del... del valor del suelo, ¿no? Entonces eso para que... esto nos parece una... una propuesta correcta que han estudiado los servicios técnicos del... del Ayuntamiento para que... se siga más o menos, eh... en el supuesto caso que se tenga un beneficio en la operación, se pague lo mismo que se estaba pagando hasta ahora, y bueno, esto nos parece correcto. ¿Más? Miguel Ángel. Luiso. Bueno, pues a nosotros la propuesta que nos ha llegado... eh... no vemos alguna de... alguna de las cuestiones que se plantean... eh... entendemos que con esta propuesta el Ayuntamiento va a dejar de generar... eh... muchos ingresos... desgraciadamente no lo tenemos contabilizado, no sabemos cuánto es... sí que... estimatoriamente... su comisión se nos planteó... que... de los... diez primeros casos de este año sólo iba a pagar uno, lo que supone una norma de... pues del 90%... y revisando casos del año 2017... de enero a junio... hubo cuarenta operaciones que pagaron plusvalía, y de junio a diciembre sólo cuatro... con lo cual... eh... va a ser bastante sustancial la pérdida de ingresos... eh... de la misma manera... eh... no vemos por qué... a quien compra y vende rápido... es decir, en menos de tres años... eh... se le está pagando... el tipo de gran manera mínimo que permite la ley... y... lo que significa un descuento... los impuestos que tiene que pagar por esa operación... o sea, alguien que se compra un piso... y lo vende rápido... eh... le... se la... o sea, se le va a hacer pagar el mínimo... de plusvalía... sin embargo... a la gran mayoría... de personas que vivimos actualmente con el coche... eh... se nos va a pagar... a... cobrar... casi... casi... el máximo... o un 17% respecto al 25... que quede claro... eh... con lo cual eso no lo vemos... no lo vemos... eh... nos faltan datos para saber... cuál es la pérdida de ingresos... que le va a suponer al ayuntamiento... y no vemos motivos justificados... para aplicar unos criterios distintos... a algunos vencidos que a otros... porque... con el coeficiente... se ha ido a todos a máximos... menos a los que... tiene las propiedades desde hace... más de 18 años... que... a priori... son operaciones que van a generar beneficios... y se le pone un tipo de grama... o sea, se le modifica por dos partes... por un lado el coeficiente... y por otro lado... se lleva el tipo de grama al 9%... que es el mínimo... el mínimo es 8... pues el 9... poco más del mínimo... eh... con lo cual... votaremos en contra... de la propuesta... que no habéis hecho... bien... bueno... pues... un razonamiento... pero yo vuelvo a insistir... eh... 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 la... la propuesta... de... de tabla... para el cálculo del impuesto... se ha hecho... en base... a lo que ya está... o sea... no se va a modificar nada... con respecto a lo que está... y lo único que se va a co... se les... la ley... estipula... que se puede cobrar... es exclusivamente... a las operaciones... que obtienen beneficio... eh... ya se habló también... hay otros ayuntamientos... en la punta de Pamplona... que han estipulado... un tanto por ciento general... ¿no? y les acuden a la gente... porque claro... ahora... sólo van... sólo van a pagar... los que obtienen un beneficio... hasta ahora... estaban pagando... todo el mundo que hacía... una operación de compraventa... ¿qué pasa? que... esos ayuntamientos... como dice Brayson... que ahora... no van a obtener... no van a obtener... los ingresos... que estaban obteniendo... hasta ahora... pretenden obtener... los mismos ingresos... y que... esos... esos... esos pagos... ese ingreso... esté generado... por muchas menos personas... de las que estaban antes... entonces... se le va a penalizar... muchísimo más... a las personas... que van a hacer... una operación de compraventa... antes... si... si... 100.000 euros... lo pagaban entre... yo qué sé... mil personas... o... 500 personas... pues tocaba X... ahora... como va a haber mucho menos... muchos menos ingresos... porque sólo se van a agravar... las operaciones que tienen... ese mismo ingreso... se pretende hacer... entre muchas menos personas... entonces... cuidado... ya se explicó... los porqués... de... ese tramo... entre 4 y 15 años... se explicó... que la ley... lo estipulaba... por cuestiones... de la crisis... etc... pues nosotros... no lo vemos... no lo vemos... desproporcionado... nosotros lo vamos a apoyar... y vuelvo... y vuelvo a decir... no se calcula... el impuesto... sobre... el beneficio... obtenido... sino sobre la repercusión... del suelo... del valor catastral... del suelo... ¿vale? entonces... en esas operaciones... de poco tiempo... que... se... Bracell... o Bill Duvorco... interpreta... que puede ser... que sean... operaciones especulativas... por ejemplo... de alguna manera... normalmente... ese tipo de operaciones... si hay alguna... suelen ser mínimas... y si hay alguien... que de verdad... necesita hacer... una venta... de esas características... puede ser que... que se le perjudiquen... o sea... hay muchos más... puede haber muchos más... perjudicados... que el beneficio... por la otra parte... queréis decir... alguna cosa... más... yo no he dicho... lo que tú has dicho... yo no he nombrado... ningún ayuntamiento... bueno... yo no he dicho... yo no he dicho... pero bueno... aparte... es eso... un comentario... vale... de acuerdo... con tus afirmaciones... con las filias... pero sigue... sin justificárselos... porque a unos vecinos... se les va a complicar... a unos vecinos... no... perdón... a unas operaciones... de compraventa en este pueblo... porque ni ni siquiera... tienen por qué ser vecinos... alguien... puede venir... pues... eso... como tú has dicho... un especulador... comprar viviendas... en un pollo... y esperar... que suba la vivienda... en dos o tres años... estamos escuchando... los medios de comunicación... esta persona... la demanda... que están empezando... según los precios... y a esa persona... que viene... compra... de 15 euros... de viviendas... las vende... dentro de tres años... lo cual... encarece... la vivienda... para los vecinos... que quieren seguir viviendo... en el pueblo... jóvenes... o no tan jóvenes... y se le bonifica... el tipo de gravamen... al máximo... al 8%... pues no entendemos... porque eso es así... y a la gran mayoría... y cuando digo... la gran mayoría... digo... por... las edades de edificacio... por las edificaciones... que hay en el coche... se aplica... un 17%... pues no vemos... o sea... no vemos motivo... que se nos hayan dado... motivos suficientes... para aplicar distintos... ciclos de gravamen... ¿Vale? Yo ya no me hago... voy a repetir... todas las... y si os parece... pasamos a votar... 15... eh... votos a favor... de la propuesta... 1... 2... 3... 4... 5... y 6... en contra... Vale... Pasamos... a... a la parte de control... del punto número 4... la resolución de la alcaldía... las compendidas... entre el 18 de diciembre... y el... 15 de enero... números... 648... del 2016... del 25... del 2018... ¿Habrá que decir... alguna cosa? ¿Queréis... preguntar sobre las resoluciones? No... Nada... Me da la agenda... ¿No? No... No... Información de alcaldía... Ahí está... Bueno... varias cosas... nos han mandado... eh... del departamento de... de educación... del gobierno de Navarra... eh... un comunicado... donde se nos solicita... eh... diferente... documentación... a aportar... para... regularizar... de alguna manera... la cambio de titularidad... de la Escuela de Música... nos han... nos han solicitado... eh... los... los planos... de las... de las instalaciones... etc... hay cosas que yo no termino de entender... llevamos funcionando... nosotros ahora hemos comunicado... el... el... cambio de titularidad... de la Escuela de Música... y se nos solicita... los planos... de la... del centro cívico... de las instalaciones... donde se están dando clases... en el centro cívico... llevamos 6 años... no... la cuestión es que... el problema es que... la legalización... de la Escuela de Música... estaba hecha... en un momento determinado... y los centros habilitados... eran... el Colegio San Miguel... y los locales de... de Orza... el problema es que ahora... ninguno de los locales... ni de Orza... ni del Colegio San Miguel... son los... locales de la Escuela de Música... entonces... habrá que... habrá que... habrá que... eso sí... pero bueno... yo me refiero... que llevamos 6 años... por lo menos... un 7... el centro... como no... pero no se ha... no se ha... te quiero decir... que el patrón 3 un día... no hizo la... la... el traslado de sedes... por de acuerdo... de alguna manera... pues mira que tenía persona... para poder hacerlo... y los inspectores... dónde estaban... entonces... pues bueno... se está preparando... toda la documentación... para poder... traspasar... a alguien... eh... por otro lado... alguna cosita que tengo yo... más... vamos a ver... ya está abierto... el proceso participativo... para... los temas de igualdad... que tenemos pendientes... el tema de igualdad... y el protocolo... eh... hay un periodo... que ya está anunciado... en página web... hay un periodo... para que la gente... pueda ir aportando... sus... sus aportaciones... nunca mejor dicho... y el día 23... el... el día 23 de enero... de febrero... no... perdón... de enero... de enero... de doce a una... y de cinco a seis... se harán... unas... reuniones presenciales... pues para que la gente... de viva voz... si quiere... o presentándose allí... pueda hacer las aportaciones... que quiera... y se adjuntarán a... repito... del día 23... de doce a una... y de cinco a seis... de la tarde... vale... eso dentro de los... de ese proceso participativo... abierto... claro... si... en el centro cívico... eh... por la tarde... habrá servicios de guardería... que pueda... que pueda... la misma información... a la mañana... y a la tarde... si... para... para que la gente... tenga opción ahí... eso... vale... eso por ahí... luego yo quería hacer... un agradecimiento... también... a... concejales... y concejalas... voluntarios... empresas... trabajadores del ayuntamiento... etcétera... todo el personal... que ha... que ha trabajado... en los actos... que se han celebrado... en las navidades... del dos mil... diecisiete... dieciocho... no... quiero... nombrar a nadie... para que no se me... para que no se me... para que no se me olvide... nadie... pero bueno... desde el ayuntamiento... agradecer a todo el voluntariado... a los concejales... y los concejales que han trabajado... a los trabajadores municipales... y a las empresas... que han colaborado... en los eventos navideños... en general... eh... también... me gustaría recalcar... el... y agradecer... a los vecinos y vecinas... de Orcoyen... el respeto que han tenido... con respeto... a las nuevas normas de seguridad... que se establecieron... según que actos... la verdad... que la gente ha respetado... bastante más... de lo que yo pensaba... y desde aquí también... nuestro agradecimiento... a las personas... padres... madres... y... familiares... y niños y niñas... que han respetado... lo han intentado... y de hecho... así lo han hecho... todas las medidas de seguridad... que se han impuesto... en según que actos navideños... eh... luego también... quiero dar otra... otra noticia... yo en este caso... entiendo que es buena... bueno... se... se pregunta... por aquí... muchas veces... y... tampoco me parece mal... el tema de lo de Aranade... Aranade... y la famosa deuda... bueno... que sepamos... que hemos... que hemos conseguido... mmm... recaudar... 55.000 euros... joder... así como... un poco... un poco... un poco... ya vamos... ya vamos... con esos... pequeños movimientos... que hacen... el... el agente ejecutivo... desde el ayuntamiento... pues... hasta ahora... no habíamos conseguido... más que... gastar dinero... pecataminta... para el que habíamos gastado... y... ahora... pues se han recaudado... 55.000 euros... que sepáis... que sigue siendo... pecataminta... con la... con la... con la... deuda total... pero bueno... 55.000 euros... que no está nada mal... y... no tengo nada más... entonces... pasamos... sus parejas emociones... que creo que... han presentado... se ha presentado... una acción... por parte del grupo... de Bildu... sobre... que proponen... que se vote... en este pleno... a favor... de que... se organice... un... referéndum... una pregunta... de vecinas y vecinas... mayores de 16 años... sobre... si quieren... que el ayuntamiento... realice espectáculos... con animales... pues... hay que votar... la urgencia... ¿no? Bueno... la urgencia... es clara... vuelvo a repetirme... como otra vez... se presentamos... una opción... es el único mecanismo... que nos queda... para poner... traer cosas... al debate... en este pleno... habitualmente... eh... nosotros... creemos... que es un tema... que... los vecinos... comentan... y es un tema... que no tiene que haber... ningún tipo... de miedo a preguntar... que sean... los vecinos... quienes decidan... eh... nosotros... creemos... que es una forma... de fomentar... la participación ciudadana... que hay tantas veces... que escuchamos aquí... que la gente no participa... y... creemos que... hay que dejar... participar a la gente... escucharle... y que la opinión... sea tenida en cuenta... con lo cual... eh... ya os lo explicamos... en comisión... en diciembre... eh... nosotros queremos... que la gente... quiere que se le pregunte... nuestros vecinos... no son menos... que los vecinos... de otras localidades... que han decidido... sobre el tema... y... esa es la propuesta... que se pregunte... que pueda participar... lo que tiene 16 años... Muy bien... votos a favor... de la urgencia... votos en contra... tres... uno... dos... tres... cuatro... tres... seis... vale... pues lo paso... eh... ruegos... preguntas... alguna que tengáis... que os pueda contestar... ahora... si no... os contestaré... por cierto... pues... según marca el reglamento... en plazo... preguntemos... una serie de preguntas... para contestar... en comisión... pues... yo he pedido la información... a la técnica municipal... y cuando la tengas... la pasaré... por escrito... ¿te refieres a lo de la sala? eh... si... lo de la cárcel... vale... y luego aparte... tenemos alguna... pregunta... y luego más... eh... hace como dos meses... o así... solicitamos un informe... de la visita... de los técnicos municipales... al campo de fútbol... debido a las irregularidades... que se habían encontrado... y distintas cosas... que no cumplían la normativa... y seguimos esperando... el informe... queremos saber por qué... no se lo ha entregado... eh... visita... campo de fútbol... si... se lo solicito... y si lo tienen... te lo paso... me extraña... que no nos lo hayan pasado... vale... incluso a los técnicos... que visita... visita... campo de fútbol... que visita es... que visita es... cuando estuvimos hablando... comisión... llegó abajo... la arquitecta... y se encontró... una aparejadora... perdón... y se encontró... que había cámaras... de un vecino... enchufadas ahí... llenas de comida... que no podían estar... bebidas... porque ya hablamos... pero tenís... el informe por escrito... si... claro... me he suena... no sé si me extraña... si... ya os lo daré... y no nos ha dado... pues... no se me extraña... más... luego... a ver... un ruego... hace más de dos años... yo creo... incluso igual tres... que se quitó... el equipamiento... lo que había... en la plaza Juslapeña... y sigue sin... ponerse nada... de la misma manera... el ayuntamiento... dispone de dos canastas... nuevas... que todavía están... con el plástico... de burbujas... en la Prisco... que deben llevar... ya un montón de años... entonces... rogaríamos... que se instalen... en algún sitio del pueblo... ya que están ahí... esas... hay unas canastas... que se van a poner... no sé si hablamos... de las mismas... en el Colegio San Miguel... unas de hierro... que están en la Prisco... y en la plaza... y en la plaza... y en la plaza Juslapeña... ahora se va a sacar... a concurso... está preparando Beatriz... o va... se va a poner a preparar... el pliego... para la cubrición... de... dos parques... y para hacer... el parque... de... la plaza Mendicur... y el de Juslapeña... nuevos... pero el Juslapeña... no va a ser un parque al uso... va a ser algo... más... no sé... no... no del mismo... rango... que los parques normales... va a ser otra cosa... un poco más... diferente... yo no sé si más moderno o no... yo... invitaría... a equipar algunos de los parques humos... para jóvenes... más mayores... algo... existen hoy en día... equipamientos... en plan... parkour... pues cosas con un poco de... no sé exactamente lo que... porque es difícil acertar... pero... algo... algo diferente... vamos a poner en el de plaza Juslapeña... sobre todo... pero yo... lo anterior era del rango de edad... me arriba un montón de veces... pero bueno... estamos ahí... está... está la aparejadora detrás... con las dos cosas... y luego otra pregunta... desde antes de navidades... están las escaleras... que si no me equivoco... son las de emergencia... del Conocio San Miguel... cerradas... porque parece ser... que se estaba cayendo... algo... o... no sabemos por qué... entonces queremos por favor... que... como... parece ser que hay una visita... de los técnicos del ayuntamiento... pues... si se desinforme... hemos estado varias... varias veces... he estado yo... incluso... se empezó a desconchar... uno de los forjadicos... que es... una de las mesetas... de una de las escaleras... se empezó a desconchar... se veía algo de estructura... y no sé qué... y por... en previsión... bueno... cerramos... que nos vayamos... y ahora está... vea... creo que es... con... aislamientos... para... pues para... lo que van a hacer... un pequeño informe... o si no van a hacer... un pequeño informe... lo que van a hacer... es darle un tratamiento... pues para que... pues que eso no se siga degradando... ¿no? al final son planchas... que están al aire... les llueve... les hiela... les todo... y al final... pues bueno... de una manera o de otra... pues se va degradando... también es una instalación... que tiene... a ver... como voy a decir así... algo de... treinta y cinco años... y bueno... pues las cosas... hay que salirlas un poco... y bueno... pues eso es lo que se está haciendo... se ha detectado... una pequeña... irregularidad... en la estructura... parece que no es grave... pero bueno... es superficial... pero bueno... que hay que arreglar... hay que solventar... y yo... Beatriz está en ello... antes de Navidad... ya os he dicho... que varias veces... incluso a los empleados municipales... se les... se... ordenó que fueran allí... tirar los... los... los restos que quedaban un poquito... colgando... de la estructura y demás... pero bueno... parece ser que no es nada grave... pero están para... para dar un tratamiento de... pues de impermeabilización... de aislamiento... etcétera... pues para que... pues para que estén las cosas... correctamente... hechas... bueno... nosotros... rogaríamos... pese a que hemos escuchado... desde el pleno... varias veces... hacer referencia... respecto a los colegios... a los porcentajes... de matriculados... para ver... quién tiene que asumir... las obras... y los equipamientos... de los colegios... nosotros entendemos... y creemos que es así... que es un edificio municipal... cuya responsabilidad... de mantenimiento... es del Ayuntamiento... de Orcoye... por eso... recibe subvenciones... por concentración escolar... y rogamos... que a la máxima brevedad... de emergencia posible... se ejecuta... porque tenemos el colegio... sin escalera de emergencia... que es la utilidad... de esa escalera... según me han trasladado a mí... aparte de... para bajar al patio habitualmente... es una escalera de emergencia... entonces... lo rogaríamos... y creemos que este Ayuntamiento... tiene la obligación de... asumir el coste... y que no se genere el debate... sobre si el Chauri... tiene que poner... si la encendeda de Orca... tiene que poner... o el resto de Ayuntamientos... de los que vienen aquí... tienen que poner... que no suscita ese problema... bueno... aquí hemos escuchado... en pleno... y hace... bien poco... que te referiste al colegio San Miguel... de que... ya se habían hecho muchas obras... y que ha... y... en concreto era... referido a la incastora... pero no dijiste... y para el colegio San Miguel... también... hiciste referencia... a... a cuántos jóvenes de Orcolle... que están... porque no han pagado... otros Ayuntamientos... y nosotros... lo único que robamos... y recordamos... es que es propiedad... del Ayuntamiento de Orcolle... y que el responsable... es del Ayuntamiento de Orcolle... y a la mayor... brevedad posible... por favor... que se arregle... porque... entre otras funciones... es la estalera de emergencia... del colegio... bueno... yo creo que hay un error de concepto... una cosa es... lo que yo dije... con respecto a las inversiones... que se había hecho... el Ayuntamiento... que una cosa es una inversión... y otra cosa es el mantenimiento... y yo... como comprenderás... entiendo que todos estamos... en la misma línea... cuando hay una urgencia... de ese calado... que no es... tampoco es... ya le digo... que no es nada grave... no voy a estar... esperando... a ver a quién va... a quién le voy a derivar los costes... porque es una cuestión de mantenimiento... que obligatoriamente... lo tiene que hacer el Ayuntamiento de Orcolle... eso... lo vamos a arreglar... en ningún momento... ha dicho nadie... que le vayamos a pasar... la parte proporcional... según el número de alumnos... a ningún Ayuntamiento... yo cuando... me... eh... el otro día... hablé... sobre... esta cuestión... no me refería a cuestiones... directamente de mantenimiento... me... me refería... a cuestiones... directamente relacionadas... con las inversiones... que ha hecho el Ayuntamiento de Orcolle... por un montón... de miles de euros... en los centros escolares... sí... eso que quede claro... y... la urgencia... es... relativa... pero... el Ayuntamiento de Orcolle... desde que se enteró... que eso está así... no ha hecho más que trabajar... para hacer algo... eso que quede claro... yo cuando... hablé... de... repercutir... parte de los costes... de nuevas inversiones... de... de... nuevas obras... en los centros educativos... me refería... no a cuestiones... meramente de mantenimiento... sino... a cuestiones meramente... de inversiones... nuevas inversiones... que el Ayuntamiento de Orcolle... no hace más que desembolsar dinero... para... niños... y niñas de Orcolle... y para niños y niñas... que no son de Orcolle... eso que quede claro... alguna cosita más... que nos alegramos... que se vaya a poder urgentemente... y... vamos... de hecho... se vaya a poder... ya falta que decirlo... por lógica... bueno... lleva un mes así... y no nos habéis informado... nos hemos tenido que enterar... porque... padres de este pueblo... se han acercado a nosotros... y decimos... oye... algo pasa con las escaleras... están cerradas... y entonces... información vuestra... hacia el... y son las socias... de un poco... con ese tema... entonces no digan... ya estamos trabajando... pues... perdonad eso... nosotros trabajamos... en eso... y en otras muchísimas cosas más... y hay otras muchas cosas... que no sabéis... me quiero decir... no... me informamos... no... no vamos a ver... yo no te voy a decir... oye... ¿sabes que hemos armado... una... unas... hemos puesto... un bache... o un... o tres señales en la calle... altos del cuello... todo que estaría... avisando de todo eso... te quiero decir... que... si hubiera sido una cuestión... gravísima... por supuesto que lo hubiésemos... comentado... en comisión... en mi despacho... como muchas veces... comentamos otras cosas... o lo hubiéramos hecho... en un pleno... una comisión... en cualquier reunión... en la cual coincidimos... pero no era una cuestión... de carácter grave... ¿vale? le parece... que todos queremos ser informados... también tendríamos que informar... en otras ocasiones... pero bueno... ehhh... vamos... que no ha sido... si no... si no se ha informado... no ha sido con ninguna mala intención... vamos... que quiero decir... que nosotros... detectamos... detectamos el... la deficiencia... o el problema... y lo que hemos hecho... ha sido... de inmediato... intentar ponerle solución... nada más... vale... ¿alguna cosita más? nada... si os parece... se levanta la sección...